Hola amigos, ¿cómo están? Este es un FUS, está basado en el Willy Mammoth, solo que este trae transistores de Germánio Son transistores rusos de los 80's y pues bueno, así es como suena Son transistores rusos de Germánio Este es perilla de volumen, tono, FUS y este es como para que escuche más vehiculoso ¿Me escuchan? Está mucho más raspo Ah, eso es el Willy Puss Ah, eso es el Willy Puss Este es para engordar o enflacar el sonido Ah, eso es el Willy Puss 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 Ah Ah, eso es el Willy Puss Ah, eso es el Willy Puss Ah, eso es el Willy Puss de la próxima